Hola, buenas a todos chicos y chicas Hoy os traigo aquí un vídeo enseñándoos mi nueva bestia Ya por fin la tengo No sé si se verá Del Coric 5 Un poco torce de pegatina se ha puesto yo con mi pulso de cirujano Y estaréis viendo aquí el ventilador frontal Con sus leds rojos Tope de rechulones Y ya está Y bueno, porque he estado Martes, miércoles Sin subir vídeos Supongo que esto lo subiré hoy jueves Supongo, no lo tengo claro Si no pues el viernes Pues porque he estado preparando con esto Y he tenido diversos problemas El lunes Me llegó ya el tema de Vamos a enseñar El procesador Un Intel Core i5 2500K Una bestia parda Que va a durar bastante Esto, esto no Para quien no lo sepa También tenía la RAM Que aquí ahora no veréis nada Es una G-Skill La fuente de alimentación La fuente de alimentación Y el problema es que al hacer un cambio Tan grande Tan grande Porque yo cambié todo Menos Lector dvd Floppy disk Y el disco duro Entonces me pedía Reparar un formateo Del sistema operativo Porque un cambio tan grande De hardware O de software También puede ser Pues no lo aceptaba O algo así Entonces aquí está La caja Como veis aquí Cooler Master Hach 912 plus No os la puedo enseñar ahora La caja Porque está En la habitación De mi hermana Que ya no vive aquí Pero bueno Todavía es la habitación De mi hermana Hasta que me mude yo Y hay que decir Que el cambio Estamos aquí en Youtube Aquí en mi canal Vale El último vídeo que subí Battlefield 3 Y nada Os quería enseñar Mi nueva machine Falta todavía La gráfica Vale Entonces Si algún día Grabo algo de PC Tendrá que esperar Hasta que tenga La gráfica El monitor nuevo Si todo va bien Espero tener Un trabajo En verano Que me dé algo De De cash Y me pueda comprar Mi gráfica Y Mi monitor Esto es la aplicación Por Que no he podido subir Vídeo Martes y miércoles He tenido que Que formatear O sea Pasar datos A un disco duro externo Que no he sido en casa Tiene que ser Donde hago las prácticas Suerte Suerte Que estoy en una empresa Haciendo prácticas De informática Y he podido hacerlo Todo ahí Y bueno Pues eso Pasar datos al externo Formatear Volver a pasar Instalar programas Drivers Vale He tenido que instalar Los drivers De la Howpatch He tenido que Instalar los drivers De la cámara De la play Todo Entonces Estos dos días No he podido Y ahora Mientras grabo esto Pues A ver si Usando un programa Que me recomiendo A mis cpd4 Pasaros por su canal Ya que lo digo Y A ver Estoy grabando Con el móvil Hola Ay que he tocado No he tocado nada ¿No? Sigue grabando Vale Y nada Os vais a aburrir De ordenador Y nada más Ya lo Ya lo he probado He renderizado un vídeo De unos 20 minutos Y con el anterior Me tarda 3 horas y algo O sea Con todo la Con todo al máximo A la hora de renderizar Y con este Me ha tardado una hora Entonces Si le quito algo Y lo renderizo Como siempre Que me puede tardar Media hora En renderizar un vídeo Increíble Yo me despido ya Que me tengo que ir A entrenar A los chavales Y Esperemos que si hoy No puedo Subiré mañana Este vídeo Viernes Día 4 Y esperemos Volver con normalidad Ya de una vez Por todas Yo me despido ya Me molesta el flash Pero bueno Haremos un esfuerzo Y Nos vemos En el siguiente vídeo Gente Espero que Os haya gustado el vídeo Que comentéis Que Que hagáis lo que sea Si queréis votar el vídeo Y darle un like Y un fab Pues os lo agradecería mucho Me estoy quedando ciego Por culpa del flash A ver así No No me veréis Bueno Yo me despido ya Y no me No me jodo más la vista Un saludo Y hasta la próxima gente Adiós